El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la captura en flagrancia de tres hombres que pretendían hurtar tubería de ecopetrol en el municipio de Yondó, Antioquia. A través de los efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía de Magdalena Medio en la vereda X10 del municipio de Yondó, lograron la captura en flagrancia por hurto de tres hombres de 62, 31 y 32 años de edad quienes se encontraban hurtando tubería de propiedad de ecopetrol. En la acción también se logra la inmovilización de una carreta y la recuperación de 44 facciones de tubería de tres metros de largo y siete pulgadas de diámetro. La tubería recuperada está valorada en 19 millones de pesos. Estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía de Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región. La Policía Nacional valora la información que pueda proporcionar, transformándola en operaciones contra el crimen organizado, generando capturas y ocupación de bienes. La Policía de Magdalena Medio invita a la comunidad a denunciar este tipo de hechos a través de los números de los cuadrantes y de la línea 123.